Elías oraba en el monte Carmelo para que el fuego bajara desde el cielo Elías oraba en el monte Carmelo para que el fuego bajara Y cuando el oro, el fuego bajó y todo el holocausto allí se consumió Cuando el oro, el fuego bajó y todo el holocausto Pero que va que el fuego encienda la llama, encienda la llama Pero que va que el fuego encienda la llama, encienda la llama Elías oraba en el monte Carmelo para que el fuego bajara desde el cielo Elías oraba en el monte Carmelo para que el fuego bajara desde el cielo Cuando el oro, el fuego bajó Y todo el holocausto allí se construyó Cuando el oro, el fuego bajó Y todo el holocausto allí se construyó Pero que baje el fuego, que encienda la llama, que encienda la llama Le azoraba en el monte Carmelo, bajara desde el cielo Le azoraba en el monte Carmelo, para que el fuego Cuando el oro, el fuego bajó, y todo el holocausto allí se consumió Cuando el oro, el fuego bajó, y todo el holocausto Pero que baje el fuego, que encienda la llama Que encienda la llama Pero que baje el fuego, que encienda la llama Se encienda la llama Se encienda la llama Se encienda la llama Se encienda la llama Su poder Se encienda la llama Su poder Se encienda la llama Con su poder, se encienda la llama Fuego ha bajado del cielo, candela Fuego ha bajado del cielo ¿Qué quieres que haga? Si esto te ha encendido Si esto te ha encendido Si esto te ha encendido, ¿quién lo apagará? Si esto te ha encendido Fuego ha bajado del cielo Fuego ha bajado del cielo ¿Qué quieres que haga? Si esto te ha encendido Si esto te ha encendido Si esto te ha encendido, ¿quién lo apagará? 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 Si lo apagará Y fuego, fuego Y fuego, fuego Y fuego, fuego Y fuego, fuego Esto está encendido, quien lo apagará Fuego, fuego Juego, fuego Juego, fuego ¿Quién lo apagará? Si esto está incendido ¿Quién lo apagará? Y fuego, fuego Y fuego, fuego Y fuego, fuego Y fuego, fuego ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Si esto está incendido ¿Quién lo apagará? Si esto está incendido ¿Quién lo apagará? Y fuego, fuego Y fuego, fuego Y fuego, fuego Y fuego, fuego ¿Qué quieres que haga, que haga? Si no está encendido, encendido ¿Qué quieres que haga, que haga? Si no está encendido, ¿quién lo apagará? Si no está encendido, ¿quién lo apagará? Fuego, fuego Fuego, fuego Fuego, fuego Fuego, fuego Fuego, fuego El que dice que los cristianos no se gozan ¡Se equivocan! Si no está encendido, ¿quién lo apagará? Si no está encendido, ¿quién lo apagará? 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 ¡Gracias!